Hola, soy Andrea. Les invito a formar parte de Teams. Cuéntanos tus propuestas. El principal cambio que quisiera en el sector es en el laboral. Empresarios, ejecutivo, asamblea y trabajadores, tenemos que sentarnos en una mesa, actualizar esa ley a la realidad nacional y a la realidad regional. Buscar como gremio una estrategia en común que sea dirigida hacia el mejoramiento de la calidad y por ese medio al reconocimiento de la misma de parte de los clientes y por lo tanto al manejo de precios justos.